Listo, no creo que no, creo que ahí están todos los mismos. Bueno, vamos a empezar acá con lo siguiente. Yo les colocaba el siguiente ejemplo ayer, decía Carlos works at SENA on Thursday. Queremos decir que Carlos trabaja en el SENA los jueves. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de las preposiciones, principalmente de esto del IN, el ON y el AT. Yo les decía que nosotros usualmente en español todo decimos que es EN. Todo para nosotros es EN. Y siempre asumimos que es la palabra IN, pero pues no necesariamente en inglés. IN en inglés traduce, aquí como está este es Carlos acá, IN traduce dentro de. Entonces si yo digo Carlos works in SENA on Thursday, quiere decir que Carlos trabaja dentro del SENA como dentro de las instalaciones como tal los jueves. Pero doy a entender que si él no está ahí, pues no se cumple esto que está acá. Bueno, ahora, ¿cómo decir lo que nosotros entendemos por el EN cuando decimos que no necesariamente tiene que estar adentro de algo, sino que puede estar por fuera y seguir teniendo una relación, no sé, de tipo laboral o de estudio? Bueno, lo que corresponde ahí a la persona. Entonces vamos a mirar aquí cómo es que funciona. Listo. Entonces ahí vamos a utilizar la preposición AT. ¿Qué quiere decir AT en este caso? Este sí es el EN que nosotros utilizamos como cuando, por ejemplo, aquí vamos a decir Carlos works at SENA on Thursday. Carlos trabaja en el SENA los jueves, pero si está por fuera del SENA también quiere decir que sigue trabajando en el SENA o en la universidad o en la alcaldía o en el lugar que sea. Sí, él tiene una relación con ese lugar, pero no solamente es una relación de tipo de que tiene que estar ahí dentro de ese lugar, sino que puede estar en cualquier lugar y sigue pues trabajando, estudiando, yendo. Bueno, lo que sea, a pesar de que no esté dentro del lugar. Sí, eso es como la primera gran diferencia. También está el ON. El ON cuando hablamos del lugar tiene dos connotaciones. La principal y la que pues se ha conocido siempre. Hay una que es más nueva, pero ya les digo cuál es. Y es que cuando decimos ON, por ejemplo, Carlos works on SENA on Tuesday, quiere decir que él trabaja como si estuviera trabajando aquí en el tejado. Sí, como si es colocar, es decir, que algo está sobre una superficie tocando esa superficie. Y entonces eso sería el significado si decimos ON. Ahora, como pues ahora hay gente que trabaja en las redes sociales o en páginas de Internet, cuando nos refiramos a páginas de Internet, vamos a decir, en este caso, ON Facebook. Entonces digamos que él trabaja, Carlos works ON Facebook, ON Thursday. Él trabaja en el Facebook los jueves. Digamos que él tiene un negocio de vender cosas por Internet. Podría ser el caso. Entonces Carlos works ON Facebook ON Thursday. Eso sí sería porque uno no puede estar encima de una página, sino quiere decir que está en una cuestión que es virtual. En este caso, el Facebook o la página que sea. Bueno, eso sería el lugar. Ahora, hay un caso donde rompe un poquito la regla y es lo siguiente. Supongamos que queremos decir, aquí dejémoslo como A, queremos referirnos a una ciudad o un país. Por ejemplo, vamos a colocarle aquí Kusagasugá. Entonces, ahí estamos hablando de una ciudad. ¿Sí? Entonces, en el caso de que estemos hablando de una ciudad como tal, ya no vamos a utilizar el A, ¿sí? Porque de cierta manera, tiene su lógica, vamos a utilizar IN. ¿Por qué vamos a utilizar IN en este caso en lugar del A, cuando decimos IN Fusagasugá, IN Bogotá, IN New York, en el lugar que sea? Porque de cierta manera, una ciudad es algo grande, o un pueblo, aunque sea un pueblo, lo que sea. O sea, es un lugar que es grande, entonces, como no tiene, como les dijera yo ahí, es un lugar como que envuelve a otros lugares, entonces decimos que estamos dentro de la ciudad. Entonces, Carlos works IN Fusagasugá. O sea, traduciría algo así como, Carlos trabaja dentro de Fusagasugá, pero nosotros no decimos así, sino que decimos EN Fusagasugá. Bueno, entonces, cuando hablemos de ciudades o países, que son extensiones grandes de tierra, de terreno, utilizamos IN. Sí, todo lo que les expliqué ayer funciona, pero menos para las ciudades y los países. Cuando sean ciudades o países, vamos a utilizar la preposición IN, entonces, para que lo tengamos ahí claro. Listo, vamos a mirar ahora el tiempo, vamos a hacer un pequeño repaso del tiempo. Yo les decía que para hablar de años, por ejemplo, aquí coloquemos 2021, Carlos works IN Fusagasugá in 2021, quiere decir que Carlos trabaja en Fusagasugá en, perdón, en el 2021. ¿Por qué? Porque asumimos que el 2021 es como un contenedor, ¿sí? Y estamos dentro de ese contenedor que es de tiempo, que es el 2021, por eso utilizamos el IN. También lo podemos utilizar, por ejemplo, ya cambiamos de mes, porque ya es July, ¿sí? Entonces, también para los meses nos sirve el IN, porque estamos dentro del mes. Ahora, si quisiéramos hablar del día en particular, como tal, si vamos a hablar del día como tal, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la palabra ON. Por ejemplo, hoy estamos, hoy es jueves. ON Thursday. ¿Por qué colocamos ese ON ahí? Sí, porque de cierta manera, nosotros imaginémonos que ahí está el calendario, ¿sí? Thursday, sí. Ahí está el calendario y que nosotros estamos como sobre ese día ahí, ¿sí? Es un espacio un poco más pequeño para estar, entonces no estamos dentro del día, sino estamos sobre el día. Entonces, Carlos works IN Fusagasugá on Thursday. Carlos trabaja IN Fusagasugá el jueves o lo jueves. Entonces, la otra cosa que yo les colocaba era que, por ejemplo, aquí decimos en inglés, también para las fechas, July. ¡Ay, por acá me marcan el teléfono! ¡Ay, chuchura! Bueno. July the first. El primero de julio. ¿Sí? Entonces, cambié una cosa y cambié la otra. Entonces, acá también para las fechas como tal decimos, por ejemplo, coloquemos acá July the first. Entonces, en ese caso, estamos sobre la fecha. Entonces, para los meses y para los años utilizamos IN. Para los días en particular utilizamos ON. Y para las horas, para la hora en particular, para decir tal hora, ustedes me han escuchado que yo siempre digo, ¡See you tomorrow at 9 o'clock! ¡See you tomorrow at 9 a.m. o'clock! Por ejemplo, nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Entonces, ¿de dónde viene ese? Ese sí no tengo una explicación como tan clara, pero ¿yo qué hice cuando lo estaba aprendiendo? Yo colocaba lo siguiente. Ya miramos. Ya les doy la palabra. Ya terminó ese tema y alguien me preguntó. Ya le doy la palabra. Carlos works in Fusagasugá at 9 a.m. Entonces, quiere decir que Carlos trabaja en Fusagasugá a las 9 a.m. Yo como que hago la relación entre el sonido de alas con el at y así siempre me acuerdo que se va con las horas. Esa es como la relación que hago ahí más ahí, aparte de como de que sea un contenedor o lo que sea. Bueno, de cierta manera lo podríamos mirar así. No sé si me lo entiendan tanto. ¿Se acuerdan el gato de ayer? Creo que Paola me preguntó qué pasaba con ese gato que estaba ahí como al lado de la mesa. Entonces, de cierta manera, ahí como cuando es una hora, estamos como al lado de esa hora, ¿sí? En cambio, con el día, estamos sobre el día en el calendario. Es como la diferencia ahí. Sí, pero la forma más fácil, a mí me pareció muy sencillo aprendérmelo así, es decir, at, y acordándome que es en español, alas, tal hora. Sí, tienen como su sonido parecido ahí, entonces yo los uní de esa manera. Eso es lo que tiene que ver ahí. Ahora, vamos a mirar un caso que es un poquito diferente. Entonces, ¿cómo decimos que él trabaja en Cusagasugá el fin de semana? Entonces, para referirnos al fin de semana, hay varias maneras, pero lo más correcto, lo más adecuado es decir, at, colocámoslo aquí, at, quedó mal. At the weekend. Y entonces aquí tenemos Carlos Worgs, en Cusagasugá, at the weekend, en el fin de semana. Cuando hablemos de weekend, utilizamos la palabra at. Y también hay cosas como Christmas, la Navidad. Entonces ahí le colocamos Carlos Worgs, en Cusagasugá, at Christmas. Entonces lo que es el fin de semana y la Navidad, no colocamos in, sino que colocamos at, a pesar de que sea un periodo más largo. Entonces esa es una cosa que tenemos que tener en cuenta acá. Bueno, alguien me preguntaba, por acá levantó la manito a alguien, o alguien me escribió algo por acá. Good morning, James, welcome, bienvenido. Bueno, listo, entonces eso era, hacía grande rasgo lo que yo les tenía que decir. Entonces, recuerden, el in, en el caso del lugar, significa dentro de. El on, en el caso del lugar, significa sobre tal cosa. El at indica que tenemos una relación con ese lugar, pero que no estamos ni dentro ni sobre. Podemos estar como a un lado, ¿sí? Pero no necesariamente dentro o sobre lo que estamos ahí. En el caso del tiempo, el in lo utilizamos para meses y años. El on, para días y para una fecha en específico. Y el at, para las horas. Y también para hablar del final de semana o el fin de semana y de la Navidad. Esto tiene pues algunas otras cosas más, pero es como lo que yo quiero que me entiendan principalmente, referente a las preposiciones como tal. Sí, eso es como lo más general. Hay algunas cosas que son muy particulares de alguna palabra que de pronto le agregamos, por ejemplo, lo siguiente. Si hablamos de, ¿cómo voy aquí? Si hablamos, por ejemplo, de las seasons, de las estaciones, se me olvida la palabra en español. Por ejemplo, si decimos summer, el verano es un tiempo largo, ¿cierto? Entonces ahí colocamos in, listo. Y ahí está bien y cumple lo que les estaba comentando. Pero si queremos decir las noches de verano, ahí sí ya tendríamos que cambiarlo. Sería at summer nights. Sí, ahí ya les vamos a cambiar eso. Listo, solo me queda una parte para explicarles referente al tiempo y a las preposiciones. Y es lo siguiente. Cuando utilicemos los siguientes espacios de tiempo, vamos a utilizar la palabra in. Ejemplo. In the morning, en la mañana. Sí, es un periodo de tiempo largo. Es un periodo de tiempo largo. In the afternoon. En la tarde. También es un periodo de tiempo largo donde de cierta manera estamos dentro de ese periodo de tiempo. Y también podemos decir in the evenings. En las noches. Sí, evenings. Yo que sí está bien. Porque también asumimos que es un periodo largo de tiempo. Ahora, hay dos casos donde vamos a utilizar no el in, sino el an, sino el at. Entonces les voy a colocar acá cuáles son esos dos casos. At the... At the dawn. Dawn quiere decir al amanecer. At the dawn. Sí, entonces como en ese punto del amanecer utilizamos at. Y también hay uno que aunque sea un poquito más largo el tiempo, pero pues... Eso traduciría algo así como at night. Que quiere decir a la nochecer. At night. Sí, a la nochecer. Entonces recuerden. At dawn, que es el amanecer. Utilizamos at, porque es como un punto más específico. Y at night diríamos como al anochecer. Eso sería como la otra cuestión que teníamos que ver ahí. Y pues bueno, eso sí es como la generalidad de lo que tiene que ver con las preposiciones. El in, el on y el at de lo que les hablaba el día de ayer. Ahora, y como algunas cosas que son un poquito diferentes ahí para tener en cuenta. Eso es. Ahora vamos a mirar lo siguiente. Ya miramos todo esto de cómo hacer una oración en presente. Entonces son básicamente esto. Tener un sujeto, una frecuencia. Frecuencia, por ejemplo, aquí le podríamos colocar always. Ah, no. Hay algo también que les quiero hablar antes y es lo siguiente. Las preposiciones, pues cumplen la misma función que en español, que es indicar. Les voy a contar por encimita de qué se trata, para que también tengan alguna idea de cómo funciona. Pero pues las preposiciones son las palabras que son como las más relevantes en el sentido de que tienen como más funciones. Les voy a poner aquí el ejemplo. Aquí coloquemosle Carlos, por ejemplo, podríamos colocar comes from, Carlos viene de Fusagasugá. Carlos comes from Fusagasugá at night. Carlos, aquí le colocamos la S porque es tercera persona. Carlos comes from Fusagasugá at night. Carlos viene de Fusagasugá en la noche. Ahora, resulta y pasa que en inglés hay algo que se conoce con el nombre de phrasal verbs. ¿Qué son los phrasal verbs? La traducción de esto en inglés sería algo así, del inglés al español sería como verbos frasales. Aunque en español realmente esto no pasa. Entonces, ¿cómo funcionaría acá? Entonces, si decimos aquí, por ejemplo, Carlos comes from Fusagasugá. Carlos viene de Fusagasugá. Ahora, vamos a agregarle una palabra acá. Vamos a agregarle la palabra out. Reguémosle la palabra out, que quiere decir fuera. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? Ahora sí ya. Entonces, si decimos Carlos comes out from Fusagasugá at night, y quitémosle incluso el from, no lo necesitamos. Entonces, traduciría algo así. Carlos viene a salir, o no, Carlos viene para afuera de Fusagasugá en la noche. ¿Sí? Como Carlos viene para afuera, pero nosotros no decimos eso. Lo que nosotros decimos, si le agregamos el afuera, vamos a decir es que sale. Entonces, ¿qué pasa acá? En inglés, si, por ejemplo, al verbo come, le agregamos diferentes preposiciones, ¿qué va a pasar? Pues va a tener un significado diferente. Entonces, ya no sería venir, sino decimos comes out, quiere decir venga para afuera, pero nosotros no decimos eso, sino decimos es salir. O si decimos, por ejemplo, comes in, viene para adentro de Fusagasugá, pero lo que nosotros no lo decimos así, sino lo que significaría sería es que entra a Fusagasugá. ¿Sí? Entonces, eso es otra función que tienen las preposiciones. Una forma fácil de hacerlo, porque hay cosas que sí tienen sentido, otras que no, como las que les acabo de contar acá. Una forma fácil de hacerlo es buscar un listado de phrasal verbs, de preposiciones con verbos, y buscar, pues, cuál es el equivalente directamente. Por ejemplo, aquí comes, in, traduce entrar. ¿Sí? Entonces, no se ponen a pensar como las dos palabras por separado, sino busca cuál es el significado de las dos juntas, porque hay algunas que no tienen mucho sentido. Si le colocamos, por ejemplo, aquí comes out, eso sí tiene sentido, que sería como venir para afuera, que lo que nosotros decimos es salir. Entonces, eso es otra función que cumplen las preposiciones como tal. Pero bueno, eso es un tema larguísimo. Incluso con algunos de ustedes hablábamos una vez y yo les decía que podríamos hacer un curso solo de preposiciones, solo hablando de preposiciones como tal. Pero pues bueno, el tiempo no nos da para eso y hay que mirar algunas cosas. Y yo les doy como las generalidades. Entonces, hay algunas cosas que son más particulares que, pues, ya las pueden ustedes revisar en internet, pero esto es lo general. ¿Listo? Bueno, les voy a poner otro ejemplo acá, muy sencillo. Vamos a colocar aquí works. ¿Listo? Coloquémosle aquí in, punza, gasugán. Y ya terminamos y vamos a hablar de otro tema. Entonces, esto de los verbos frazales, agregándole una preposición después al verbo, cambia mucho el significado. Si yo coloco Carlos works, solamente lo que está en azul, Carlos works in, punza, gasugá, at night, diría Carlos trabaja en, punza, gasugá, en la noche. Pero si le coloco la preposición out, quiere decir afuera, a esto quedaría Carlos trabaja para afuera en, punza, gasugá, en la noche. Es muy raro. Lo que realmente traduce esto es lo siguiente. Carlos works out traduce entrenar. Entonces, aquí sería Carlos entrena en, punza, gasugá, en la noche. Si ven que esto cambió completamente el significado de lo que estaba diciendo originalmente solo con el perpo work. Entonces, pues lo que yo les recomiendo es que para no enredarse mucho, porque hay algunos que tienen sentido, otros que no, por ejemplo, este de trabajar para afuera y que resulta que es entrenar, es buscar un listado de verbos que tenga solamente el significado, pero asumiendo que esto es solamente una cosa, como si esto fuera solamente una palabra. Entonces, buscan un listado de verbos frazales con el significado, pero que signifique solamente una cosa y así se entiende mejor. De resto, eso es un enredo que no lo entienden ni las mismas personas que hablan inglés, porque algunos son, pues, bastante enredados. Entonces, hay que pensar en el significado general y no palabra por palabra, porque así no lo vamos a entender. Bueno, eso sería otra función de las preposiciones, que son básicamente esas dos, que es mostrar, indicar lugar y tiempo, pero también las preposiciones sirven para modificar el verbo y el significado que le estamos dando al verbo, cosa que no pasa en español. En español, un verbo sigue siendo un verbo, a pesar de que le agreguemos otras cosas después, el significado de antes va a mantenerse igual. En cambio, en inglés, agregándole una preposición, cambiamos completamente el sentido del verbo como tal en este caso. Bueno, eso es lo que tiene que ver con las preposiciones. Entonces, esto, pues, toca irlo trabajando poco a poco, con lo que les expliqué, pues, eso cubre bastante de lo que es el uso de las preposiciones como tal. Bueno, hoy vamos a hablar de otro tema, que realmente es el principal, que quería hablar hoy, pero pues igual esto de las preposiciones es bastante importante, entonces yo siempre le dedico un poquito más del tiempo del que debería, pero pues igual es como para aclararlo, pero con lo de las preposiciones pasa que a veces entre más uno las estudia más complicadas son, entonces hay que estudiar las que se necesitan, porque hay incluso libros completos, yo tengo un libro que son como 300 hojas de solo preposiciones, que ni los mismos nativos las utilizan, entonces hay que aprenderse como las necesarias, y por el camino se va viendo qué más, pues, se puede aprender. Bueno, hoy vamos a volver un poquito acerca de esto del sujeto, la acción y el objeto, y vamos a colocar acá, por ejemplo, coloquémosle, el objeto va a ser for, no, aquí coloquémosle Japanese, por ejemplo, japonés, coloquémosle aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Vamos a hablar de esto y vamos a colocarle aquí el verbo aprender, entonces tenemos to learn, que quiere decir aprender, entonces yo les contaba que, pues, tengo un repaso, que usualmente, y la forma más fácil de entender esto es lo siguiente. Entonces, si lo dejamos así nos quedaría como I to learn Japanese yo aprender japonés y pues suena raro o he to learn Japanese yo aprender japonés o you to learn Japanese usted aprender japonés y pues suena un poco raro porque termina en ar, er, ir lo que hacemos primero es quitarle esa terminación que es el tú listo, le quitamos ese tú y yo les decía que lo que usualmente se hace es que acá al final de las terceras personas le vamos a agregar una S como para equilibrar que como estas son personas que están en solas entonces el verbo les va a ayudar a cargar el peso de la oración algo así me gusta explicarlo así eso no lo van a encontrar en ninguna parte pero a mí me gusta entenderlo así entonces aquí tenemos yo aprendo japonés usted aprende japonés ella aprende japonés él aprende japonés esto aprende japonés nosotros aprendemos japonés ustedes aprenden japonés ellos o ellas aprenden japonés y eso pues lo hemos visto en varias ocasiones y eso sería básicamente una afirmación y estamos diciendo pues que hacemos cierta cuestión sobre cierto objeto y a eso le podemos agregar todo lo que hablábamos antes que I always learn japonés en Bogotá on Fridays yo siempre aprendo japonés o estudio japonés en Bogotá los jueves sí le podemos agregar todo eso que está ahí pero vamos a tenerlo así sencillo para agregarle otra cosa que nos que no hemos hablado aquí también pues sería lo mismo entonces yo estudiar yo estudiar japonés si lo dejáramos tal cual con su forma original el verbo nos quedaría lo siguiente nos quedaría así cierto entonces lo que hacemos es que pues le vamos a quitar como el tú que tiene en inglés pues en español lo que hacemos es yo estudio japonés usted estudia o tú estudias japonés ella estudia japonés él estudia japonés esto estudia japonés digamos que es un programa no sé nosotros estudiamos japonés ustedes estudian japonés y ellos o ellas estudian japonés y esto que está acá es lo mismo que está acá colocamos aquí aquí esto que tenemos acá listo bueno y hasta ahí pues es lo que hemos visto y como también acá pues en español le podemos agregar que siempre estudio que en Fusakasugá que en Bogotá que en las mañanas que en las tardes bueno lo que corresponda ahora vamos a hacer esto y ya no vamos a trabajar solamente una afirmación como tal sino que vamos a volver esto una pregunta vamos a mirar por acá cómo nos funciona esto en inglés y en español vamos a hacer esto por acá le vamos a agregar dos columnas más insertar columnas izquierda insertar columnas derecha listo aquí le vamos a insertar columnas y aquí también vamos a hacer lo mismo aquí vamos a colocar izquierda y derecha bueno le vamos a enseñar cómo hacer preguntas en presente cómo hacerlas como tal solamente en presente pero les quiero colocar el caso en inglés y el caso en perdón el caso en español y el caso en inglés en español lo que hacemos es dos cosas en la parte escrita colocamos un signo de pregunta al inicio de la oración o de la pregunta en este caso porque ya no sería una afirmación y colocamos un signo de pregunta cerrando al final de la oración eso en términos de lo que escribimos en términos de lo que escribimos lo hacemos así ¿cierto? entonces sabemos que es una pregunta porque hay un signo de pregunta que nos indica que lo es y un signo de pregunta que nos indica que lo es pero al final entonces aquí pues y lo que hacemos en la parte hablada pues como esto no se puede decir estos signos de pregunta no los podemos pronunciar ni decir lo que hacemos es lo siguiente subimos la entonación entonces cuando es afirmación sin los signos de pregunta decimos algo así como yo estudio japonés la entonación es neutra yo estudio japonés ahora cuando queremos hacer una pregunta en español lo que hacemos es que incrementamos como la velocidad de la de la de lo que hablamos de lo que decimos de la pregunta yo estudio japonés ¿sí? yo estudio japonés ella estudia japonés ¿sí? como que la como que vamos hablando un poquito más rápido cada vez que le vamos agregando algo diferente y eso es básicamente lo que hacemos en español pero como tal pues en la escritura le agregamos los signos de pregunta y a la hora de hablar pues como que subimos la entonación es la palabra que yo quería decir la entonación va subiendo bueno ahora miremos este caso en inglés tenemos la misma oración pero resulta y pasa que el español es uno de los pocos idiomas que tiene dos signos uno abriendo y otro cerrando la mayoría de idiomas como el inglés solamente tienen un signo de pregunta cerrando si a la hora de escribirlo solamente hay un signo de pregunta y es cerrando como también de admiración no hay signos ni de pregunta ni de admiración abriendo eso no existe en el inglés entonces alguien podría decir profe entonces simplemente es colocarle el signo de pregunta y subir la entonación eso se puede pero como en un inglés informal como casi que estamos ahí con los amigos tomando el pelo y decimos I learn Japanese she learns Japanese eso se puede en un inglés informal no quiero decir que no se utiliza si se utiliza y se entiende pero más como en un ambiente muy relajado como muy muy cordial y con personas que conocemos mucho si funciona ¿cierto? y pues de pronto si lo hacemos de vez en cuando va a sonar bien de vez en cuando como para hacerlo un poco diferente para que no suene repetitivo se puede hacer así pero va a sonar informal se puede hacer de vez en cuando pero si se usa mucho va a sonar por ponerlo de alguna manera como un poco no sé como como incorrecto como un poquito como grosero hacerlo a todo momento ¿sí? porque si utilizas como con alguien que no conocemos o perdón con alguien que conocemos mucho muy cercano vale pero con alguien que no conozcamos mucho utilizarlo no queda muy bien ¿listo? entonces esto sería correcto pero para inglés informal se puede utilizar así como de afán que uno va pasando y bueno no sé le tocó pedir allí va a la tienda rápido como de afán y lo pide ¿sí? algo así nos funciona y está bien y se entiende pero lo correcto es lo siguiente entonces decimos que acá tenemos el signo de pregunta y aquí tenemos pues la afirmación como tal ahora ustedes se preguntan bueno profe entonces ¿qué hacemos con el signo de pregunta que tenemos pues al inicio en español si esto no es correcto en inglés usted nos dice que esto no no sirve en inglés porque no existe un signo de pregunta que pues ¿qué vamos a hacer ahí en ese caso? ¿cuál es la solución? entonces a lo que quiero es que como tal signo no existe de pregunta en inglés abriendo la oración eso como tal no existe lo que sí existe es lo siguiente entonces vamos a hablar el día de hoy de los auxiliares y en inglés tenemos el auxiliar do es decir es correcto entonces el auxiliar do es de cierta manera como el signo de pregunta abriendo la oración ¿por qué esto nos confunde en algunas ocasiones? porque nosotros sabemos que el do el verbo to do significa que el verbo to do significa hacer o pues a mí me parece que suena más como realizar pero pues también es hacer de cierta manera entonces usualmente lo conocemos como hacer pero es más cercano a la palabra realizar pero pues los dos nos valen entonces to do usualmente lo asociamos con el verbo hacer o bueno o realizar como en el caso que yo les digo entonces si lo dejamos acá y lo ponemos de manera literal quedaría algo así como do I learn Japanese bueno eso sería en inglés si hacemos la traducción literal esto significaría algo así como hago yo aprender japonés entonces quedaría ese como ese hacer ahí que no cuadra entonces la cuestión es la siguiente con el do cuando lo utilizamos como auxiliar para qué sirve el auxiliar los auxiliares en inglés para hacer preguntas y para hacer negaciones entonces cuando queramos hacer una pregunta en inglés o hacer una negación en inglés siempre siempre tenemos que tener un auxiliar siempre 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 tenemos que tener un verbo auxiliar no es como en español que decimos yo no quiero y simplemente colocamos la palabra no no en inglés hay que agregarle siempre un auxiliar tanto para preguntas como para las negaciones pero bueno aquí estamos por el momento solamente hablando de preguntas entonces aquí tenemos do I learn Japanese entonces a lo que equivale esto en un inglés general y para no hacerlo tan complicado esto sí podría tener una traducción pero mañana les digo con afirmaciones cómo funcionaría porque en preguntas a veces funciona y a veces no entonces mañana les cuento cómo podríamos traducir esto de cierta manera pero la forma más fácil es la siguiente imagínense que este do es como un signo de pregunta pero que se habla sí ese es como el equivalente fácil para no confundirse uno mucho entonces aquí decimos do I learn Japanese entonces esto no lo voy a traducir porque esto es como si fuera el signo de pregunta al inicio de la oración no tendría como tal una traducción indica que es pregunta y pues después ahí sí voy a traducir el resto como una pregunta eso sería lo que hay que tener ahí en cuenta ¿para cuáles aplica esto del do? vamos a mirar acá entonces el do aplica para el pronombre I para el pronombre you para el we para el you plural y para el they entonces ahí básicamente cuando tengamos una oración que tenga alguno de estos pronombres es simplemente agregarle al final el auxiliar do que nos va a indicar que estamos hablando de una pregunta y que pues como tal no tiene una traducción sino que indica que esto es una pregunta no es más lo que vamos a hacer ahí sí no se vayan a confundir porque una cosa que lo confunde mucho a uno es decir bueno dice do pues eso debe ser una palabra debe tener traducción pero en este caso sí puede tener una traducción pero la forma más fácil de entenderlo que siempre nos va a funcionar es que vamos a asumir que esto es como un signo de pregunta que pronunciamos sí es una cosa chistosa pero es algo así entonces do you learn Japanese usted aprende japonés do we learn Japanese nosotros aprendemos japonés do you learn Japanese ustedes aprenden a japonés do they learn Japanese ellos o ellas aprenden japonés esas serían las preguntas una cosa que siempre me preguntan profe uno puede hacer preguntas con el pronombre yo sí se puede porque pues usted a veces quiere preguntar como alguien y está diciendo algo sobre usted y usted pues no está de acuerdo pues puede decir alguien le dice usted aprende japonés digamos como que lo está señalando con la mano diciéndole sí usted está haciendo tal cosa y uno puede decir do I do I learn Japanese yo aprendo japonés y como pues dudando lo que la persona está afirmando acerca de uno mismo entonces sí es posible hacer preguntas sobre uno mismo a veces son como las preguntas sobre uno mismo son como un poco irónicas porque es como respondiendo como que no estoy de acuerdo pero sí se puede hacer bueno entonces eso sería para esos pronombres simplemente es agregarle al inicio el do a la afirmación y ya quedamos listos ahora hay un caso que es un poquito diferente y es cuando le agregamos acá las terceras personas entonces ahí sí hay que hacer un tratamiento en dos partes diría un amigo mío entonces el tratamiento de la primera parte es la siguiente pues le podríamos colocar aquí el do pero pues eso no es correcto ya les digo por qué porque como ustedes saben las terceras personas tenemos que apoyarlas porque están aquí solas entonces queremos darles como un apoyo para que lleven el resto de la carga de la oración entonces cuando llega el auxiliar como su nombre lo dice es auxiliar y viene a apoyar entonces ¿qué va a ser ese auxiliar? le quitamos aquí al verbo principal le quitamos esa carga y ahora se la vamos a pasar aquí a este que está acá pero si ustedes se dan cuenta aquí hay algo que es importante que el verbo do termina en o y cuando los verbos terminan en o le agregamos ese al verbo entonces de ahí sale el famoso das y aquí quedaría that should learn japanese una cosa que a veces se comete mucho y es incorrecta es que se deja la conjugación del verbo principal en este caso el verbo principal no hay que conjugarlo ¿por qué? porque ya le quitamos ese peso que originalmente era del sujeto después se lo pasamos al verbo pero llegó un amigo aquí auxiliar a cargar ese peso solamente una palabra tiene que llevar como el peso de la conjugación y en este caso es la palabra das aquí pues es lo mismo para él ¿cierto? entonces aquí ya está conjugado le quitamos esto acá y aquí también está conjugado y le quitamos esto acá ¿sí? entonces lo único pues realmente que es un poquito enredado al principio es tener en cuenta que si hablamos de ella, él o esto ya no lo vamos a ya no vamos a conjugar el verbo principal sino que como tal le vamos a agregar es la conjugación das para para que apoye pues la conjugación como tal así como que se lleve el peso de lo que yo venía cargando antes aquí el verbo eso es como lo que lo que hay que hacer entonces es básicamente le colocamos aquí el do ¿sí? y es un y es un signo de pregunta que pronunciamos tiene una traducción pero algunas veces funciona algunas veces no en español no es como tan literal para la mayoría de casos y para cuando hablemos de ella él o esto le agregamos das y eso sería todo lo que tendríamos que hacer en ese caso para hacer preguntas en presente aquí podemos agregarle todo lo que vimos en preposiciones y adverbios claro que sí miremos acá aquí podríamos colocarle la frecuencia frecuencia podríamos decir por ejemplo aquí la palabra always como la caña azul para que se vea mejor entonces aquí podríamos colocarle aquí coloquemosle aquí coloquemosle la palabra always que como yo le digo como yo les he dicho aquí dice siempre aunque no siempre lo hagamos es como una forma de hablar entonces aquí podría quedar do I always learn Japanese yo siempre aprendo japonés o por ejemplo coloquemosle un poco más chistosa coloquemosle do I always drink beer y entonces allá el señor le está diciendo a la señora do I always drink beer yo siempre tomo cerveza sí como que ay como así que yo estoy tomando cerveza o por ejemplo do you always sleep aquí coloquemosle somewhere else pues aquí le dice somewhere else quiere decir en algún otro lugar do you always sleep somewhere else usted siempre duerme en algún otro lugar sí entonces aquí siempre le podemos agregar el always y lo que estaba ahí pero básicamente a lo que quiero llegar es que aquí está el do ¿cierto? para los el I, you, we you, they y el das para los otros para indicar que estamos haciendo una pregunta se pueden hacer preguntas sin estos sí se pueden hacer pero entonces van a sonar de una manera un poco formal informal perdón entonces se pueden hacer pero dependiendo del contexto pero en general lo adecuado es utilizar el do para que suene bien ¿sí? se puede hacer y ustedes van a escuchar que algunas personas lo hacen pero suena como un poquito chambón a veces entonces es mejor no hacerlo si se hace mucho mucho, mucho, mucho suena como si la persona fuera como poco educada ¿sí? entonces algunas veces puede que se utilice una que otra pero no tanto como dice el cuento ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre lo más adecuado es utilizar el do o el das pero pues una vez en cuando pues puede pasar que se nos salte utilizar el do o el das en una pregunta que eso le pasa también a los nativos o a cualquier persona que hable el idioma porque pues al hablar pues nadie es perfecto y alguna que otra vez se puede equivocar eso tampoco tiene que ser una regla fija como que si lo van a llevar a la cárcel por no utilizar esto pero pues si es mejor utilizar bueno eso sería lo que tenía que contarles acá está el cajú del día de hoy ustedes van a ver aquí que está una señorita y aquí dice lo siguiente the translation of usted tiene un sueño is entonces aquí dice do you have a dream she does not have a dream she has a dream y aquí hay otro do you not love him bueno y hay que mirar cuál es la que corresponde a usted tiene un sueño entonces eso es lo que hay que hacer pero como pregunta recuerden que en este caso estamos haciendo las preguntas aquí tenemos ella hace su tarea aquí hay las opciones entonces recuerden que aquí como es ella pues ya no tendríamos que utilizar el do sino el das entonces hay que mirar eso yo ahorita les envío más ratico les envío esto les envío los materiales y pues nos veríamos mañana y mañana les cuento pues que ya terminamos este curso qué vamos a hacer para el próximo y bueno eso lo dejamos para mañana terminamos de hablar cómo continuamos con estas clases y pues en qué momento van a continuar porque ahorita hay un receso de dos semanas para las formaciones para los cursos y pues vamos a retomar ya después de esas dos semanas pero sí lo vamos a hacer pero bueno mañana ya les doy más los detalles de forma más específica no sé si ustedes tendrán alguna pregunta duda o inquietud por el día de hoy y si no pues ya sería todo pues lo que tendríamos para hablar en esta clase ¿tienes preguntas? ok you are very welcome Ligia por aquí alguien me pregunta bye bye Ligia bueno creo que alguien me preguntaba listo ok you are very welcome bueno entonces nos vemos mañana see you tomorrow at nine a.m. o'clock nos vemos mañana a las nueve de la mañana en punto bye bye have a good day and bye bye teacher bye 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 you are welcome bye buen día para ti gracias gracias